Porque las mujeres hemos aprendido que sin nosotras no se mueve el mundo. Y por eso hoy tenemos que reivindicar, pero también celebrar, que somos las mujeres las que vamos a llevar la sociedad al futuro. ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! Y tenemos muchas ganas de salir porque sabemos que esta pandemia nos ha golpeado también más a nosotras. Y por eso, porque vamos a seguir luchando, porque este es el primer día de la vuelta, vamos a pasar a leer el manifiesto. Da gusto no poder contar, no saber cuántas somos y saber que vamos a conseguirlo, porque aquí estamos las feministas. Y os dejo con Dayan de Comisión Europea. ¡Gracias!